Yo Esto es algo de loco de las rimas El crack del rap Sabes lo que si Al estilo sentimental como tiene que ser Yo Yo busco un amor Que me sepa amar Que pase lo que pase pero que siempre esta acá Que me tire en la causa Que soy un criminal Que no pase cabida la gente piensa mal La cosa del pasado ya quedo atrás Que sea mi princesa Yo le canto mi rap Se que toda la mañana feliz ya sera Porque soy muy tierno cuando amo de verdad Que sea compañera Que no sea celosa Que sea muy tierna Y mi fiel esposa Me hago un poeta Le regalo mi rosa Que me diga te amo De toda la forma Sentado en la esquina Yo me pongo a pensar Me enrolo un facito Esto ya no da mas No se si hago bien o no se si hago mal Que venga un amor Y me saque de acá Yo busco una princesa Que me ame como soy Que me de su cariño Y todo su amor Yo se que soy terrible Pero a veces no Que me cambie la vida Me anime con pasión Seguro yo crecí Entre toda la maldad Por eso a mi me cuesta Poder expresar Haria lo posible Para poder cambiar Tener una familia Vivir de mi rap Cuando me levanto Y me siento solo Me quedo pensando Porque pasa todo Hago lo que puedo Buscando algún modo Sigo mi carrera Y voy contra todo Pase cosas malas Pase cosas buenas Yo sigo buscando A mi dulce princesa Me pongo re loco Hasta la vida cuesta Y mi corazón Sufriendo por ella Ya no se que hacer Yo voy a esperar Que venga un amor No me quiero apurar Que me ame a mi Y a todo mi rap Que me de la mano Y salir a pasear Sé que soy un loco Y busco mi loquita Que sea sincera Y me de caricia Por todo su amor Cambiaría mi vida Yo prometo amarla De noche y de día Me encanta el rap Sabes lo que si El loco de las rimas, Ferris El crack del rap Buscando a mi amor verdadero A mi princesa A la madre de mis hijos Bueno, creo que esto sí va a sonar fenomenal Al estilo sentimental, como tiene que ser ¿Sabés lo que sí? ¡Yau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!